Música Look at what you cannot have, boss bitch Voy a mala, mala, encuéntrame en el tropico Pololo de punta cana Tasty, si prueba, voy a que te queda Tasty, si prueba, baja, deja tu jeba Caigo esto, es un chipuca, me lleva a la locura Con lo que tengo en el banco, yo me compro la cura Estoy en roce, sin pose, hoy yo pago to' Y después de las doce, a mí me gusta to' Quiero desacato hasta la mañana A nadie le debo explicación Pisa la, chócala, sácala, tómala Pisa la, chócala, sácala, tómala Písala, chácala, sácala, tómala Písala, chácala, sácala, tómala Písala, chácala, tómala Sácala, tómala Sácala, tómala Sácala, tómala Gatte sauce, no me haga hablar Que te hago llorar Bla, bla, bla No voy a escuchar si no es pa' pagarme Estoy en roce, sin voce Hoy yo pago to' Y después de las doce A mí me gusta to' Quiero desacato hasta la mañana A nadie le debo explicación Písala, chácala, sácala, tómala Písala, chácala, sácala, tómala Písala, chácala, sácala, tómala Písala, chácala, sácala, tómala Písala, chácala, tómala S-sácala, tómala S-sácala, tómala S-sácala, tómala S-sácala, tómala S-sácala, tómala